Buenas tardes, mi nombre es Manuela Mendoza Rodríguez de grado séptimo del Colegio Campestre Hispano-Inglés y hoy voy a presentar el análisis literario del libro La Duenda. El autor se llama Emilio Romero, nació en Bogotá el 20 de marzo de 1958. Es autor de las novelas Juliana Los Mira, Señor que no conoce la luna, Plutón, Los Almuerzos, en El Léjero y Plegaria por un Papa Envenenado. Con los ejércitos, obtuvo el Independent Foreign Fiction Prize en Inglaterra en el año 2009 y el Aloha Prize en Dinamarca en el año 2011. Su novela La carroza de Bolívar recibió el Premio Nacional de Novela del Ministerio de Cultura en el año 2014. Es autor de libros para jóvenes y niños que son El Aprendiz de Mago y otros cuentos de miedo, Cuchilla, Pelea en el Parque, Los Escapados, Juega al Amor, Teresita Cantaba para Subir al Cielo y El Hombre que Quería Escribir una Carta. Con La Duenda obtuvo el Premio Internacional ENCA en el año 2000 y El Premio IBI en el año 2002. Evelio Rosero reside en Bogotá y acaba de publicar su novela Toño Ciruelo en el año 2017. El libro de La Duenda pertenece al género narrativo y su subgénero es la novela. El tipo de narrador es protagonista ya que el protagonista cuenta su historia. Los personajes principales son El niño que es el protagonista de la historia, tiene 10 años y vive en el campo. La Duenda es una figura femenina con pelo largo que flota a su alrededor. Está desnuda, sus ojos son verdes y se ilumina con un brillo azul. Ella se adueña de la voluntad de las personas que la ven o que la sueñan. Los personajes secundarios son El abuelo del niño Los dos hermanos, uno de 13 años y el otro de 16 años Los duendes que lo persiguen todo el tiempo Ellos con una estatura baja Visten con un sombrero muy grande Algunos llevan ropa y otros van desnudos El padre toro que intentó quitarle las marcas de la duenda de los tobillos del niño Y Fito Vaca que es el curandero Que le sobó el hombro Y él fue el que dijo que estaba enduendado Yo dividí el trama del libro en tres partes La primera Todo empezó cuando los tres hermanos Soñaron con la duenda Y salieron corriendo A su casa Días después Por la muerte de un gran amigo De su abuelo Los tres se quedaron solos en su casa Y escucharon Un canto Pensaron que eran los pájaros Pero después se dieron cuenta Que era la duenda que estaba cantando en el techo de su casa Ella los llamó varias veces para que subieran al techo Hasta que el menor de ellos Subió con ella Y empezó a sentir deseos de tocarla De que la volviera a besar Y deseos de que lo matara Después intentó buscar sus ojos Los llameaban Y no veía nada Solo sintió los labios De la duenda en sus labios Pero resbaló el techo Y se partió el brazo Eso le dijo el curandero Fito Vaca Porque el abuelo lo llevó Para que le sobara el brazo Él decía que el niño estaba enduendado O al menos su brazo Un día parecía que la fuerza de su brazo enduendado Había vuelto Entonces intentó nadar en el río Sus dos hermanos ya sabían nadar perfectamente Entonces él intentaba aprender a nadar solo Porque cada uno tenía que aprender por su propia cuenta Entonces se cogía de un tronco Y empezaba a patalear Ya había pasado tiempo desde la muerte de Eustacio Entonces los días eran iguales Aparte de cuando el abuelo tocaba su guitarra Y ellos lo seguían con la flauta Que le había regalado Eustacio El niño era el mejor tocando la flauta Cada melodía que escuchaba o soñaba La tocaba exactamente igual Aunque solo lo hubiera escuchado una vez Su hermano mayor le recordaba Que no tocara la flauta cuando estaba solo Porque podía parecer la duenda Y pisarle el otro brazo O las piernas O hasta pisarle el alma Pero el niño se la pasaba tardes enteras En el bosque O en las orillas de los ríos Tocando la flauta Y gritando Duenda, duenda, duenda Pero la duenda nunca aparecía Hasta que intentó nadar Y lo logró Ya se estaba anocheciendo Y sus hermanos estaban alejando del río Pero habían olvidado de su hermano menor Que aparte no escucharon sus llamadas Porque él quería que vieran Que ya había aprendido a nadar Pero se fueron sin él No le importó y se quedó en el río Pensó que el río es mejor que volver a casa En él se escuchó unos chapuzones Las zambullidas y las risas Eran los pequeños duendes El niño nadaba con ellos Se arrojaba de las rocas Al agua Y jugaba con ellos Hasta que escuchó Un grito Era Don Baca Les gritaba a los duendes Que dejaran tranquilo al niño Los hombres Los duendes Se treparon De la espalda de Don Baca Lo jalaban por su ruana Trepaban a sus hombros Hasta que los duendes desaparecieron Don Baca le gritó al niño Que saliera del agua Que le diría a su abuelo Y que iba a hacer que se enojara mucho Pero el niño no salió del agua Hasta que vio una luz azul Y escuchó decir a Don Baca Duenda mía Parecía que ya lo había poseído La duenda se aferró a los tobillos Del niño Y lo arrastró a las profundidades Del río La duenda se acercó Al niño Y arrastró sus labios Con los del niño Después lo arrancó del agua Y lo abandonó En la orilla Esa noche el niño despertó Y vio a su abuelo Y a sus hermanos Viendo sus tobillos Vio que tenía unas marcas De manos en los tobillos Eran las marcas De las manos de la duenda Días después Todo el pueblo se enteró Y empezó a ir a la casa De los niños y el abuelo Solo para ver los tobillos Del niño Se volvió tan famoso Que iban personas De otros lugares Solo para ver Las manos de la duenda En sus tobillos Un día Fue el padre toro Para ver sus marcas Y poder quitárselas Para desenduendarlo Con un pañuelo mojado En agua bendita Se lo frotó en los tobillos Muy fuertemente Pero el niño los quitó Porque le estaban quemando Luego el padre se acercó Para ver las marcas Y vio que estaban perfectamente Marcadas en los tobillos del niño Pensó que era pintura Y después desapareció Poco tiempo después Días después El niño se despertó Y vio que sus marcas Habían desaparecido En poco tiempo En poco tiempo ya nadie Iba a su casa Porque ya había dejado De ser el niño Enduendado Al día siguiente El abuelo se encontró Con sus amigos músicos Y empezaron a tocar En la tienda Donde estaban Y su abuelo le pidió Que tocara la flauta Y él la tocó Los que estaban presentes Se alegraron Otros lloraron Y los borrachos bailaron Y siguieron tocando Pero todos decían Que tocaba Como un duende Luego llegó un hombre Y le dijo Que lo ayudara Que los duendes Estaban matando A sus caballos Y ya no podía venderlos Que él estaba enamorado Y quería casarse Pero no podía Porque no tenía dinero Y el niño le respondió Veré que hago Porque él le preguntó Como si fuera un duende Entonces le respondió Como un duende Ya se iban a ir Pero escucharon una voz Era Don Bravo Y les pidió Que se quedaran Hasta el atardecer Y que no se preocupen Por el enamorado Aunque él le compraría Todos sus caballos Para que pudiera casarse Don Bravo Los invitó a una fiesta Para que el abuelo y el niño Tocaran con la flauta Enduendada El sábado en la fiesta Estaban todas las personas Del lugar El abuelo Vio a la vieja Brigida Acompañada por la viuda Telvina Y su hija Isabela Isabela y el niño Se fueron a la orilla Del río Donde estaban los demás Niños jugando Entonces Isabela Le confesó Que ella era la duenda Horas después El niño ya no quería Estar más en la fiesta Así que se fue a su casa Y cuando llegó al puente Tiró su flauta al río Y vio que una pequeña mano Salía del río Y tomaba su flauta Y luego desapareció Vio a la otra orilla Del río Y estaba Isabela Que se asomaba En el agua El niño sintió Como si todo el tiempo La duenda La duenda El agua Isabela Lo esperaban Pero escogió Isabela Y lloró juntos Gracias